Yo realmente le quiero agradecer en este momento de todo el mundo. El estado de Forja fue hecho en la candidatura y lo ha pasado muy bien. Y acá lo hago, le quiero agradecer en este momento y ojalá de todas las madres del mundo, de todas las madres de ustedes, y la que lo tengan en el cielo como yo, sean muy felices y sepan que siempre estarán a más al lado de ustedes. Tienen dos ángeles de la guardia. El que no le afecta, como yo, y el Forja, sepa que tienen dos ángeles de la guardia. No se olviden jamás. Y bueno, y como me acuerdo que era todo, yo iba a ver a mi compañero que sepa que es nuestra gama. Voy a acordar de esa época cuando era, íbamos a ser un pendejo. Sí, 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 estaba en tu educación. Y bueno, aquí en el libro de San Manolo, tuve esta oportunidad. Y vamos a andar un poquito en el togo y después nos vamos a la... No. Bueno. Hace cuatro años y medio, cantamos un tema así. No empieces a quitar, te has venido a tu casa. No vas a comer siempre en tu postiente. ¿Qué arroz de la estrella? Si no, no eres dejo de tu vida. Espera un tiempo gris, no te hagas suerte. Confía esta pared en tu vista. ¡No, no es dejo de tu casa! 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 Para cuidar tu suerte, para calmar tu miembro, para ser viva eso y depender. Y nuestra boca abonada no acaba, que la luna matas y el Dios nos aprecia. Pero esto se acaba, fuera, 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 fuera de mi vida, esta bella copa, tu regreso a la copa, fuera de mi vida. Muchos años siguen con nada, pero hay que dar con una inmunidad de hipocresía. No pasare tanto tiempo, esperando el momento, de que te presentaba como su amor, que te encontró, y nos crezca en silencio, de marcaros de escobar. Y el veneno cumplido, que acabamos del veneno, que como siempre pensaría, que ya venía, también haría lo mismo. Será que sos mi amante, será que sos mi amante, eres mi amante, eres la preferida de toda mi vida, de toda mi vida. ¡Vamos! 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 con papi y con mujeres como papi y con papi y con otra cosa en serio, no voy a ser papá y todo pero esa es la felicidad que tengo y bueno, ¿lo tengo en el cine? ¿lo tengo en el cine? no soy de una mierda, ¿no? yo tengo que escuchar papá ah, ¿le dije que voy a ser papá de nuevo? va, va, va no sabés ni bobo en mi casa bueno no es la primera vez en el que tú me estás presidente mundial y en el que tú me estás y a ver la historia no es la primera vez que te vuelvas sin hablar con el teléfono de estrés que con el que tú me ganas ganas de amor por un extraño y para ti eres un sabio mientras que yo sufro el silencio con todos los ejes y el que tú me estás y lo que tú me estás y lo que tú me estás no, 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 no Deja que pasen un momento y volveremos a creernos Con toda la pasaje, cuando falte todo me atreve yo Aire que respiro en aquel paisaje donde vivimos yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Conviviendo la vida, viviendo de costado Los momentos ganados, que cansado de pastado Desde el pecho de alegría y también de alegría Y cuando viva el cielo, leía en el alma de recuerdos De aquellos que se fueron escribiendo melodía Y siempre me pregunto si de loco se volaría Y viviría la Y viviría la Entre pájaros azules que no existen Y viviría, 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 viviría Y viviría, en el pájaros azules que existen Y la libertad de incertación Porque el cielo de Dios desea sobrevivir A la humilde expresión enfrenta la felicidad Por la familia, desatara paz con la humildad que los poteros fue por una suerte moral con experiencia, sin libertad, misión de celebrar de celebrar, soledad a jugar el mundial y con salar a ser que quiera a ver jugando a tu vida a su familia en tu lugar a poco que el mundo haya votado a la bestia del que lo dio que una alegría se suelo Fue lo mejor en ese sueño Gracias a este conmigo de año Ule, ule, ule Loco, loco Ule, 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 ule Loco, loco Ule, 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 ule Loco, loco Venimos conmigo Volvemos a la próxima Ule, 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 ule Loco, loco Muchísimas gracias por la parte De nuevo a la próxima Chao